Sí, hago algo de ejercicio hasta que el caballero le da por pararse. Vale, sí, pero estamos bien. Mira, la finca Montero. Bájate, bájate. ¿Por qué está así armada? ¿Han visto algo raro? Ah, no. ¡Espada! ¡Y el héroe! ¡Me alegro de verlos! Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema, pero para tu suerte es bueno. Bueno, llegan a tiempo. El jefe prepara la cena. ¡Hostias! ¡Carlos Montero! Tengo con un cocodrilo, ¿eh? ¡Tu primo de guapo! ¡Oye! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto! Bueno. ¿Dónde estabas? Explorando. Mentira. ¿Y este? Me llamo. No te pregunte a ti. Tranquilo, por favor. No te pregunte a ti. Es Dani. De libertad. Me importa una mierda libertad. ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien. Aquí todos son granjeros, no guerreros. ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? ¡Oye, oye, oye! ¡No metas a Chorizo en esto! Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros. Por eso estoy aquí. No pareces un granjeros. Tienes pinta de turista. Si el turista nos jode, será tu culpa, Camila. Le agrada. Bienvenido a la finca, Montero, héroe. ¡Vamos, Chorizo! ¡Guárdalo! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¿Estabas chupando sangre, Chorizo? Pero vamos a ver, estamos locos. ¿Estamos locos? ¡Chorizo! ¿Qué estabas haciendo? Madre mía, madre mía, Chorizo. ¿Qué hago en tercera persona? ¿Eh? ¿Qué hacían tercera persona? Instalaciones en campamento de guerrilleros. Habla con el capataz de la mesa de construcción para construir instalaciones en el campamento. ¿Cómo? Instalaciones en campamento. ¡Chorizo! ¡Campamentos mejorables! Construye mejoras instalaciones en campamento por acceder a varias ventajas y bloquear diferentes especializaciones que se ajusten a tus necesidades. Y puedes mejorar los campamentos. Esto me recuerda a... A Far Cry in New Dawn. A Far Cry in New Dawn, ¿no? O incluso a... Y no sé si también en el Primal podías mejorar la aldea. La aldea iba mejorando, pero no sé. Sí, creo que también la podías mejorar tú. ¡Hostias! ¡Qué bueno esto, ¿no? Vale. Ah, pero esto es parte del juego de sin tercera persona. Pero me llevé bien con su hija. Creo que ella es mi entrada. Necesitas entenderlos. Volvete a uno de ellos. El primer paso es entender este campamento. Voy a darme una vuelta. Bueno, Daniel. Cuídate mucho. Diría que es la primera vez que en Far Cry se juega en tercera persona. No solo es porque no hay otro... ¡Hostias! ¡Qué bueno! Me acaricia chorizo. ¿Qué pasa chorizo? ¿Quieres un buen chico? Bueno, nos vamos aquí a escuchar el monólogo de chorizo. A ver, al peludo amigo de Philly le apetece un fantástico festín. Mira esta salchichita perfecta. Tengo que buscarle algo rico. Una comida digna de un príncipe cachorrito para su día especial. Vale. No, la verdad que no. A ver, cuidado con el perro. Tarjeta de receta sucia. No dejéis que chorizo pase hambre. Necesito más copias de esta receta. Ese singao se enfada cuando tiene la tripa vacía. Jambalaya estilo chorizo. Ingredientes. Carne de cocodrilo, su favorita. Frijoles negros. Agua de rosas para darle emoción. Preparación. Encuentra a cocodrilo más feo más grande más cruel de costa del mar. Consejo avanzado 1 de Philly. Algunos soldados han sido devorados en Parque Serpentino. Prueba allí. Consejo avanzado 2 de Philly. Si te desesperas, ve al lugar secreto de Carlos para cazar cocodrilos. En el término occidental del río Cortina. Consejo avanzado 3 de Philly. No es que atimes con el agua de rosas. Se trata del día especial de chorizo. Mezcla toda esa mierda en una olla con un poco de sal, unos chiles y un montón de amor. Y esa es la comida de chorizo. Zona de caza de cocodrilos y ananos. Vale. Bueno, ya esto... Pon la carne en el plato de chorizo. Tenga la carne. Tom, nunca me esforcé tanto por un perro. Pero tú te lo mereces, perrito. Esto debería bastar para que seamos amigos. Ah, claro. Justo tenía carne de cocodrilo, cierto. Hostia, justo tenía carne de cocodrilo. Vale, historia de Yarana completada. Quieres un buen chico. Busca, perrito. Otra historia de Yarana. Esto creo que ya... Tema de chorizo. Muchas gracias, chorizo, pero... Me interesaría ver más cositas por aquí. Una cara nueva. Hola, este es el capotaz. Ah, mira, espérate. Allí atrás se ve el mapa. Armería, chorizo, fili, barracas, carlos... Pero el otro no alcanzo a leerlo. No sé, pone los de la izquierda, no sé qué pone. Campamento de Ríos. ¿Esto qué es? Construir una nueva instalación de campamento. Vale, puedo construir dos. Construir una nueva instalación de campamento gastando recursos de campamento. Medicina, metal y gasolina. En el trabajo de los campamentos al entrar en contacto con tres grupos de guerrilleros. Los monteros, las leyendas de 67 y máximas matanzas. Vale, ¿y puedo construir? ¿Qué puedo construir? Puedo construir hasta tres cosas. Hasta seis cosas. Diferentes, pero solo puedo construir dos de ellas. Dos tipos. Es lo que estoy entendiendo. Puedo construir la cantina. ¿Para qué vale este? No polines con el estómago vacío. Visita la cantina y te cambia carne de animales y peces por comidas que otorgan ventajas temporales. A ver, una red secreta de escondites de guerrilleros repartidos por toda Yara. Construyéndola podrás acceder a un traje aéreo y adquirir ubicaciones para viajes rápidos al jefe de los exploradores. Sería interesante, ¿no? ¿Traje aéreo? ¿Traje aéreo, chicos? Tiene buena pinta, ¿no? Los luchadores guerrilleros... La guardiación de guerrilleros, a ver. Los luchadores guerrilleros cuentan con mejor armamento y entrenamiento. Usa los portátiles de reconocimiento situados en puntos de vigilancia para hacer el reconocimiento de las bases de las FND. Pues esto no tiene mala pinta, ¿no? No tiene mala pinta. Chaza de pesca. Descubre a los peces que viven las aguas de Yara mediante folletos de pesca que revelan zonas de pesca. Compra equipos y mejoras permanentes para dominar la pesca. Esto me da bastante igual. La cantina en lo que hemos visto. Comida que otorga ventaja temporal. Barracones de bandidos. Construye un espacio para albergar a la fuerza de combate de los bandidos. Consigue más reclutas para las operaciones de los bandidos y compra equipo a la reclutadora de los bandidos. Vale. ¿Sí? ¿Ya está? Chaza de caza. Compra folletos de caza para obtener más información sobre las mejores zonas de caza para hacerte con ese preciado animal. Bastézcete de equipo, armas y mejoras permanentes especializadas para cacería y arana. Vale, yo ahora mismo puedo construir la chaza de pesca o la cantina. Vamos a construir... Vamos a construir la cantina por construir algo. Por construir algo. Por ver... Una primera impresión de esto. A ver, entiendo que si va a haber tres campamentos diferentes voy a poder construir dos de cada uno. Dos en cada uno. Hay seis. Hay seis para tres campamentos. Pues dos en cada uno. Vale. Esto es la cantina. A ver, hablemos con el chef. ¿Qué puedo hacer aquí? Recetas. Vale, claro. Necesito carne. Mira, este por ejemplo. Ensalada de huevo explosiva. Echa con los huevos y arano más resistente. Este relleno de sándwich básico se te asentará como un ladrillo en el estómago. Mejora la defensa contra explosiones y te recuperas rápido de los derribos. De la acción del efecto. Entiendo que eso es una hora. Este por ejemplo. Defensa contra el fuego. Las llamas se apagan de forma automática cuando echas a arder. Protege tus ojos del veneno y mejora la defensa contra el veneno. Más munición de todos los tipos y obtiene más munición de todos los tipos durante una hora. Uy, este es interesante. ¿Y este? Defensa contra munición perforante de blanco expuesto. Son mejores interesantes, eh. Son básicamente defensivas. Pero creo que son bastante interesantes, eh. Sí. Diría yo que sí. Aquí Camila no sé muy bien qué está haciendo. Pero no sé muy bien qué está haciendo. Vamos a usar el banco de trabajo a ver qué podemos hacer aquí. ¿Alguna mejora o algo? Porque hemos conseguido pólvora y tal. Pero seguimos sin conseguir... Es que para esto necesitamos circuitos industriales que todavía no hemos visto nada. Y a la bandera resistente para la otra mejora. Todavía no hemos visto nada de eso. Eh, la ballesta. ¿Qué podemos hacer con la ballesta? Pues las dos mejoras estas son lo mismo y esta mejora ya está hecha. Vale. Y ahora, el fusil. Eh, vale. Hay que buscar aquí ya un fusil en condiciones. Arba principal 2. Vale. Tenemos esto. Este fusil... Este fusil hace menos años. Este también hace menos años. Pero claro, son automáticos. Hace menos años pero esto es automático. Vamos a equiparnos el fusil este. A ver, camuflaje. Eh, bueno, no. Este no es camuflaje. Cortapuros. A ver. Esto es un detalle para el arma sin más. Eh, ¿qué tenemos? Modificaciones. Supremo por tiro a la cabeza. Las bajas con tiro a la cabeza otorgan una carga de supremo adicional. ¿Vale? Y mejora la velocidad de recarga. Vale, me gusta. Y después tenemos munición de blanco expuesto. Ah, no puedo cambiarlo. Ah, vale. Que este arma... Vale, que este arma está fija. Vale, que este arma está fija. Que no puedo cambiar ni siquiera el camuflaje. Eh... Vale, porque es un arma que ya está preparada para usar. Y si en vez de esto me pongo la RPD, ¿qué pasa? La RPD aquí para liarla a tope. Pardísima. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Vamos a estar un vistazo a la RPD. Espacio para puntero. ¿Podemos poner un puntero? Podemos poner un puntero. Mejora ligeramente la dispersión de ola al disparar desde la cadera. Tampoco es que me interesa mucho eso de la cadera. Lo que sí podemos poner es munición venenosa. A ver. Daño por veneno con el tiempo. Voy a hacer que los enemigos envenenados se enfrenten entre sí. Vale, es con punta de cristal que reducen el daño del arma. Ah. Reducen el daño del arma esto. Podríamos poner lo de blanco expuesto. Hostia, la perforante tiene una velocidad increíble. Vamos a poner munición perforante, la RPD. Y en los modificadores. ¿Puedo poner alguno? Sí, puedo poner alguno. A ver, tirador hábil, mejora la velocidad de movimiento mientras apuntas, el primer disparo después de recargar inflige daño mejorado, mejora la velocidad de reemplazar un cargador usado de manera parcial, mejora la velocidad al enfundar y desenfundar, el daño de arma contra los enemigos que están debajo. Es una tontería. El daño de arma contra enemigos con poca salud, el daño de las armas al apuntar. Mejora el daño de las armas al apuntar, en general. Este me parece interesante. Me parece realmente interesante esto. Vamos a ponernos este modificador y después a la apariencia. Bien, tenemos este, franjas de la república, mostaza, cepillado, salitre, y este último, sabana. Hay alguno así que no está mal, este de salitre no está mal. De la república. Las espinacas no hacen fuerte a los marineros, pero esta pistola sí. No es una pistola, pero está guapo esta. De momento vamos a ponernos el de las franjas de la república. Vale, pues yo diría que estamos listos con esta RPD. Bueno, la vamos a equipar. Y sobre todo la llevamos para cuando se líe. ¿Y aquí en el supremo podemos hacer algo? Sí, ¿verdad? Voy a poder meterle uno más. Sí, voy a poder meterle uno más, sí. Porque tenemos más silla de supremo. ¿Qué lo puedo meter aparte de lo que ya tiene? Granada de humo. Pero unas granadas de humo no estarían mal. Y en los modificadores, ¿podemos hacer algo? Sí, podemos hacer cosas. Vale, ¿hasta dónde puedo hacer? Porque esto necesita plástico. Vale, hasta aquí puedo hacerlo. Hasta el bolsillo va saltando. Mejora la reserva de munición de los fusiles. Mejora la reserva de munición de los fusiles. ¿Por esto qué tiene que ver con...? No sé qué tiene que ver esto con el supremo, pero... lo voy a poner. Vale, es decir, ahora puedo llevar más munición de fusiles. Me gusta eso. Y aquí, ¿podemos poner alguna pintura? Sí, podemos poner alguna pintura. Me gusta este del exterminador tubular. Que además lo vamos a ver ahora en tercera persona mientras estemos en el campamento. Y por último, las armas de transportes. ¿Puedo hacerles alguna modificación a esto? Tenemos el parachoques y tenemos las armas ofensivas. Lo que pasa es que esto si yo voy conduciendo no tiene ningún sentido. Esto es más para el multijugador, ¿no? Bueno, parachoques todavía, pero el arma de arriba. Mira, ahí tenemos esto pintado ya. El arma, el arma montada de... El arma montada es que no tiene mucho sentido si no voy a jugar multijugador. Hola, ¿tú qué me ofreces? Operaciones especiales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te cobra? Moneta. ¿Y dónde saco las monedas? Completa operaciones especiales operaciones de los bandidos y juega con un compañero de cooperativo para ganar moneta con el que comprar objetos exclusivos en el mercado negro de Lola. Vale, bueno, estos son accesorios que no voy a comprar ni mucho menos, pero te vende armas. Ah, y se va actualizando. Vale, estos son segundos, minutos, horas, y estos serán días. Vale, vale. Sí, sí, ya me he enterado, no me lo cuentes otra vez. Vale, aquí hay operaciones especiales. Vale, próximamente, añadiré más operaciones especiales próximamente. Lo dejaremos para un futuro, creo yo. Eso lo vamos a dejar para un futuro. Esto parece que es para jugar lo más multijugador y tal. Gestionar operaciones de los bandidos. A ver. Lleva a cabo operaciones de los bandidos desplegando líderes y reclutas. Los líderes se unirán a ti al completar operaciones e historias y aranas. Potejo 6 reclutas liberando rehenes, pintarrajeando carteles y destruyendo vallas publicitarias. Vale. Disponible de un líder y 15 reclutas. ¿Ustedes líderes? A ver. Ah, tenemos a Benito, el pirata, que llevaba toda la vida dedicado a la pesca en su isla santuaria natal, ayudó a lanzar el primer ataque de libertad para liberarla. A pesar de que le fracase después de que Dani ayudas a librar a santuario de la comandante Rosario, Benito ha vuelto a libertad. Ahora dirige un equipo de guerrilleros mal adentro con su amplia red de barcos pesqueros locales. Tiene habilidades, inspección, más 50% de probabilidad de éxito en construcción y construcción se reduce la cantidad de metal necesaria en un 50%. Oye, hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. Vamos, vamos, Benito. Benito ha perdido un arma experimental de las FND mientras subió de un jaguar. Esta debe estar en la cueva norte de nuestra posición. Y pudo ahora asignar un pelotón. Elegir líder. A Benito. Que es el único líder que hay. Recompensa final es este arma. Rococo loco. Envió Benito. Un minuto tardar. Vale, se ha ido Benito como líder y además se han ido 10 reclutas que es lo que pedía esta operación. Qué guapo esto, ¿no? Los reclutas han aumentado tus fuerzas para las operaciones de los bandidos. Ah, vale, bueno, si, esto es lo que ya hemos visto. Y esto, como he dicho, 30 segundos, tío, pues, no sé. Vamos a escuchar a estos que me hablan. ¿No? Benito. ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos, inteligencia, aliados. Solo tú puedes conseguirlos. Te enviaré a quienes rescaté. Estarán felices de vengarse de Antón. Pronto tendrás tu propio pequeño ejército de piratas, los bandidos de Benito. Ojo, los bandidos de Benito, ¿eh? Me gusta cómo suena eso. Envíame gente y estaré atento a las oportunidades. Viva libertad. Viva libertad. Hola, hola, Mira, ahí estaba hablando con Benito, precisamente. Esperando órdenes. Ah, vale, vale, que teníamos que como que hablar con él, ¿no? Dar órdenes. Uh. Vale, 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 vale. Hostia, qué guaposa esto, ¿no? Benito está seguro de que se le cayó el arma en una cueva profunda en territorio de las FND. Nos toca hacer de espeleólogos. ¿Qué deberíamos hacer, Dani? Ruta directa, 100% de éxito. Rutas secretas, 100% de éxito. Cauflaje completo, 100% de éxito. Vale. A ver, no podemos evitar que nos detecten. Tomad la carretera principal y enfrentados a la resistencia de las FND que encontréis. Derrotas. Hasta dos podrían caer. Vale, y podríamos conseguir 300 pesos yoranos de los soldados. Después, rutas secretas. Usado el mejor amigo de libertad, los senderos de la guerrilla con señales azules y blancas. Podríamos perder uno y encontraríamos 37 de gasolina. Y después, para sobrevivir, un buen guerrillero tiene que conocer la jungla. ¿Por qué no empezar ya usando los árboles para llegar a la cueva? Y podríamos conseguir 35 de medicinas. ¿Qué me interesa más? ¿El dinero, la gasolina o las medicinas? Claro, pero aquí podemos perder hasta dos. O puede que no perdamos ninguno, también puede ser. Vamos a mandarlo por la ruta secreta. Vale, que consiga gasolina. Vale, 37 de gasolina. Eh... Continuar. Paso 2. Espeleología con sorpresa. Por cierto, no hemos perdido a nadie. Hemos llegado a la cueva sin que nos vieran, pero nos hemos topado con soldados de las FND a la entrada. Podemos pasar desapercibidos. El sigilo no se ha ido bien hasta ahora. ¿Por qué no probarlo de nuevo? Sin requisitos. Parece que no moriría nadie. Entonces, emitíamos 13 de plástico resistente, que esto es para mejorar el... el supremo. Después, bajas con sigilo y mirar a soldados uno por uno como un grupo de contras acechando a sus presas por la noche. Probabilidad de éxito, 100%. Todas, ¿no? Sí, todas son... Entiendo que ahora mismo, como es la primera para enseñarte un poco así, todas tienen 100% de éxito. Vale, ¿qué conseguiría? 22 de arandelas resistentes. Uh, eso es interesante. Eso es interesante. No son tantos soldados, es el momento de tomar la iniciativa contra las FND. Podría perder 2 y ganar 300 pesos. Eh, me interesan las arandelas, eh. Eh, sí, me interesan las arandelas. Que hagan bajas con sigilo. Uh, hemos perdido uno. Hemos perdido uno de los reclutas. Vale, fuerza de ataque y guerrilleros en acción, chupado, y seguro que hemos quedado guay haciendo todas las eliminaciones tácticas a la vez. El último soldado de las FND se ha puesto a disparar hacia contra los árboles y ha acertado un par de guerrilleros. Ha acertado un par, pero solo ha muerto uno. Vale, menos uno, te da nueve, y el último paso. A por la cueva. Es el momento de buscar esa nueva arma de las FND. Benito se aseguro que está en la cueva junto con los jaguares. ¿Qué deberíamos hacer, Dani? Uf. Prender la cueva con gasolina y hacer salir a los jaguares con el humo. Costaría 5 de gasolina. Eh, los jaguares son enemigos naturales de las FND. Convincer a estos grandes felinos para que se unan a libertad. ¿Qué dices? ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? El último, despejar el lugar. Detonar un pequeño explosivo en una cámara vacía de la cueva para allentar la hoja es facilitar la búsqueda del arma. Con esto conseguiríamos metal, con esto medicinas, con esto plástico. Vamos a intentar que no muera nadie más, ¿vale? Vamos a tirar... Vamos a tirar a lo seguro que no muera nadie más. Conseguimos un poquito de plástico, gasolina ahora mismo. Vamos bien. Vamos a hacer eso. Ya se ha sido demasiado fácil. Esos gatos majestuosos han escapado. Me ha conseguido el arma y hemos aprendido algo nuevo sobre la pirotecnia casera. ¿Vale? Ahí está, apareciendo un dios completado. Oye, mola esto, ¿eh? Me gusta esto, me gusta, tío, me gusta. Vale. Hemos conseguido un nuevo equipo de la CFNED y he puesto a prueba la red de Benito. Doble éxito por la libertad. Jaguars salvajes y soldados salvajes. Honraremos a los guerrilleros que hemos perdido hoy. Y la recompensa, que es ese arma. ¿Vale? Para mí. O sea, qué interesante esto, ¿no? Pero esto es para estar aquí un rato metido y decir, oye, pues esto, pues esto, lo otro, no sé qué. Chias, esto mola, ¿eh? Esto mola, tío. Mira. Ah, mira, te ponen aquí las habilidades útiles de líder para cada misión. Te dice que, bueno, necesitas, de momento para estas necesitas 10 reclutas. ¿Una hora? ¿Cómo una hora? No sé que eso es todo una hora. Que la activo y a lo mejor hasta dentro de una hora no puedo... Ah, vale, vale, vale. La activo y hasta dentro de una hora no puedo. Vale, pues la dejo aquí activa, chicos. Y ya yo iré echando un ojo. Pues tenemos ese nuevo arma, ese revólver, ¿eh? Interesante. ¿Y si tengo un segundo? A ver, cuéntame. Está bien, mijito. Tengo un problema. Aquí yo soy el campeón de las luchas con gallos, ¿sí? Gordito y yo nos íbamos a retirar invictos. Pero este hijo de puta Ramón vino y manipuló nuestra pelea final con su gallo con esteroides. Maldito imbécil. Tuve que darle las espuelas especiales de Gordito cuando ganó. Y ahora mi pequeño compay está traumado. Lo come bien y sus plumas no brillan. Ni siquiera deja que le arregle las uñas. Tienes que recuperar esas espuelas para él, ¿sí? Por favor, papi, por favor. Vale, vale, tranquilo. Un gallo con esteroides, ¿eh? El gallo mamadísimo, ¿eh? Madre mía. ¿Podemos jugar aquí a peleas de gallos? Bueno, de momento no vamos a jugar a peleas de gallos. Pero tenemos esa historia... Tenemos esa historia. Tenemos esta historia por aquí pendiente. Aquí que puedo... A ver, déjame pasar. Coger el gallo. Ah, hostia, que he cogido un gallo. Completo tu colección de gallos y de Yara para participar en las peleas de gallos de la finca Montero. Vale. Tengo varios gallos que he conseguido de Louisoft Club que eran gratuitos. Y está bien interesante eso. Vale, más cosas para ver. Podemos hablar aquí Ah, pues entramos ya en misión. Este es Carlos, ¿no? Quería seguir viendo la zona. ¿Te perdiste, turista? Mira, Carlos, sé que no confías en mí, ni en Clara, o en libertad. Ni en el resto de comemierdas que envió. Y no te culpo. No tenemos buena historia. En eso tienes razón. ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el pequeño robó tu tierra. También sé que el veneno que rocía en tus campos está matando a tu gente. Sé que estás enfermo y preferirías morir a pedir ayuda. No desperdicies nada que puedas usar. El depósito donde guardan el veneno Redúcelo a cenizas. Los aviones que rocian el tabaco Destrózalos. Los fumigadores en los campos Aniquílalos. Pues ya tenemos un misión para ganarnos la confianza aquí de Carlos Montero. Y es que al final todos entran en razón. Joder, si vengo a ayudarte pues... se va a acabar aceptando, tío. Vale, aquí dentro... ¿Qué es esto aquí dentro? ¿Por qué aparece como un mando de la Play? Bueno, más que de la Play diría que incluso de la Xbox. ¡Hostias! Buzz, Pagan Bean y Joseph Seed. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, vale. Esto es para meterte a los DLCs. Esto es parte de Season Pass. ¿Dónde vas a poder jugar con estos personajes? Por supuesto. Lo veremos aquí en el canal. Por supuesto, vaya. En cuanto esto esté disponible lo jugaremos. En cuanto esté disponible le daremos a esto durísimo. Durísimo, durísimo. Me apetece. Me parece que puede ser muy interesante esto de jugar con los villanos. Puede estar muy bien. Y además creo que son tres grandes villanos, ¿no? Buzz, Pagan Bean y Joseph Seed. Creo que están bastante arriba. Informe de reconocimiento. Robo de suministros. Algunos soldados han comentado que esperan una entrega de suministros del ejército muy cerca. Tendréis que correr para llegar allí a tiempo, venilleros. Pero a los exploradores prometemos que merecerá la pena. Atacad, saquead, compartid. No os olvidéis de dar las gracias a Reina, Asesina y a sus leales caballo y alfil. A ver, dictamen protocolar y investigación en siniestra. Ministerio de Defensa. Asunto. Soldado desaparecido considerado muerto es un combate. Debido a las recientes y repentinas desapariciones de tres soldados en siniestra, la comisión principal de las FND de madrugada ha solicitado una investigación formal. Las afirmaciones en la gente del pueblo de que ha sido la mangosta no son motivo suficiente para dejar de investigar. Vale, pues ahí tenemos las tutorías que dice esta gente. Vale, aparte de la misión que acabamos de aceptar de Carlos podemos hablar con Camila que tiene otra misión principal, cuando te lo marcas y con Estrellita creo que son principales. Necesito tu ayuda para encontrar al teniente. Un amigo soldado dijo que está en la isla privada de Napoleón el Pequeño. Tú y yo tomaremos un bote de un muelle en siniestra a Cayo Villarreal. Si eliminamos a este Zingao toda la operación de José se vendrá abajo. Pero que esto quede entre nosotros, ¿sí? Papá ya tiene suficiente estrés con el que lidiar. Muy bien, sí, hagámoslo. Hagámoslo, Camila. Camila, hazlo. No, no, en serio. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a mirar, a ver. Vale, son de nivel 3 las dos misiones. Da un poco igual cuál hacer, ¿no? Sí, vamos a ganarnos primero la confianza de Carlos. ¿Vale? Vamos a ganarnos primero la confianza de Carlos. Y listo, sí. Vamos a hacer eso. Como solo esto es nivel 3, esta está más cerca, además. y la otra parece que se irá por el teniente y no sé qué. Parece que es un poquito más compleja. Mira, aquí hay caballos, vamos a coger un caballo, guapo. Vamos, nos anda. Vale, puedo coger el caballo, pero ¿por dónde? ¿Por aquí se puede coger? Bueno, si al caballo le da por arrancar, tengo que darse pillado, vale, gracias. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí se puede ir. Vámonos. 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 Gracias.